Un motociclista falleció en accidente de tránsito registrado al sur del Cesar. La víctima fue identificada como Omar José Centeno Martínez, de 66 años. Según contó la policía en su reporte, la víctima se desplazaba en una motocicleta y al parecer fue arrollado por un carro cuando llegaba al peaje entre Aguachica y San Martín Cesar. El adulto falleció en el lugar del accidente debido a los diferentes golpes que sufrió. Al lugar llegaron las autoridades de tránsito, quienes realizaron una inspección técnica al cuerpo que fue trasladado a la morgue. Volvió Don Julio a Supergiro Cesar. Registra tus compras de Chance y Beplay y participa por uno de estos espectaculares premios. Televisor y barra de sonido. Portátil más impresora y silla. Televisor más expos en serie. Participa ya. Aplica condiciones y restricciones. Para que giros cuando hay Supergiros.